Hola amigos, yo soy Jorge Caponi ¿Qué tal estáis vosotros? Espero que fenomenal Y vuestros perros también Vídeo de controversia El líder de la manada ¿Es bueno? ¿Es malo? Bueno, aquí te lo explico Y muchas otras cosas muy importantes Que afectan cuando uno no sabe Cómo es el maestro protector Antes de empezar con el vídeo Que lo voy a ir leyendo Me he escrito este testimonio de estos días Para no dejarme nada en el tintero Antes las tres publicidades Si queréis llevar a vuestro perro veterinario Punto a punto de España Ya sabéis, chofer mascota Aquí os dejo la web y el Instagram Después, unas casetas increíbles Únicas en el mundo Casetas bubo, insonorizadas Si vuestro perro tiene miedo a los ruidos A los petardos Con califación, además también increíble Y el mejor pienso del mundo Piensos Lobo Azul Porque si no fuese bueno No te lo recomendaría Además, código BORJA10 10% de descuento en tu compra online Y sin más dilación El líder de la manada El maestro protector ¿Es bueno o es malo? Empezamos con el vídeo ¡Ay! Un momento Dale a like Dale a like Y deja tu comentario Así el algoritmo Nos quiere un poco más Empezamos Aquí se ve bien Aquí Lo voy a ir leyendo Una conversación natural De todos mis pensamientos De tantísimos años, ¿verdad? De tantísimos años Viendo siempre lo mismo Me da mucha pena Me da mucha pena Estos animales Pagan el precio De nuestra ignorancia ¿Verdad? Es una pena Es una pena Porque después de tantos años Escuchando siempre lo mismo Que información se ha cristalizado En la sociedad Para con nuestros perros ¿Verdad? Una auténtica blasfemia Y sí, estoy cabreado Poco cabreado estoy Muy cabreado Pues evidentemente Es a mí a quien llaman Todos los días Regalándome a sus perros Habéis oído bien Ya no puedo más con mi perro Tú lo quieres Así Años Increíble ¡Es Es Sparta! Increíble ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Lo que se supone Que era tu mejor amigo Te lo quitas del medio Así Y me llamas a mí En muchas ocasiones En muchas ocasiones Dándole la última oportunidad Increíble 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 La última oportunidad Ni que el perro Supiese que está haciendo mal Ni que el perro supiese Que tiene conciencia Del bien y del mal ¿Verdad? ¡Qué triste! Dándoles la última oportunidad A sus perros Y yo les digo Claro Porque tienen Tienen Los más llamados problemas de conducta Un follón con el perro Un conflicto increíble Y me dicen Si se puede revertir la situación Y yo les digo Pues claro que se puede revertir la situación Cambia el humano Cambia el perro Tan solo usted tiene que aprender A entender A estos animales Ni más Ni menos Así de fácil ¿Verdad? Pero parece que no lo es Lo he explicado tantas veces Cambia el humano Cambia el perro Solo tiene usted Que aprender de perros Como Dios manda Y se quedan sorprendidos Tan fácil es Sí Tan fácil es Y sabéis que me dicen En muchas ocasiones No me lo creo Oye ¿Cómo te quedas? Tan fácil es No me lo creo Sí Es muy fácil En realidad Hay que aprender bien Como son los perros Hay que aprender bien esta especie Hay que aprender Como se es El líder de la manada protector Que tanta controversia Hay en el mundo del perro Hay que saber Como es el líder De la manada protector Y entonces el perro Encontrará El equilibrio Y te hará un caso fenomenal A la primera Desde que lo sienta Es un show Es un teatro Cambia el humano Cambia el perro Porque el perro se manifiesta Como tú seas Y como tú te comportes Vayan a ver el vídeo De mi perro está loco Que tenía que tener Más de 250.000 reproducciones Por ejemplo Vayan a ver el vídeo De mi perro está loco Aquí te dejo la miniatura Sí Es muy curioso Le estás dando La oportunidad Oiga Usted está llamando A una escuela De psicología canina Y además Ya ni saliendo En la tele Se lo creen Ya ni saliendo En la tele Se lo creen Verdad ¿Pero por qué? No se lo creen Que su perro Pueda cambiar Tan rápido No se lo creen Que su perro Puede cambiar Tan rápido Porque los supuestos Profesionales Dijeron Es que ya no se puede Es que tu perro No tiene solución Es que el perro Es así para siempre Y yo les digo Empápense de mi tesis En mi canal de YouTube Entonces comprenderán Lo que digo Y lo fácil que es En muchas ocasiones Que no todas No todas Te contestan Son muchas llamadas De teléfono A lo largo de los años El 90% Son totalmente En el ultimátum La gente Está fuera de sí Con los perros Yo les digo Empápense de mi tesis En el canal Miren mis vídeos El sillón de cuero blanco El perro que nunca tendría Mi perro está loco Tantos vídeos increíbles El vídeo que te hará llorar Un montón de vídeos increíbles De un largo tiempo Muchos años De estudio de campo Viviendo con la manada Día y noche Sin parar Con conflictos Con diferentes Genotipos del carácter Que ahí es donde Empiezas a darte cuenta Cómo piensan los perros De verdad Y cuál es La simbiosis correcta Por qué se eligen Unos a otros Por qué ocurre Lo que ocurre Y siempre Sin caer En el antropomorfismo Porque entonces Si piensas que el perro es humano Espera respuestas humanas Y desde ahí Empiezan todos los conflictos Porque empezarás A tomarte personal Las acciones de tu perro Y entonces empieza a entrar La desesperación Que te está nublando la mente Te nubla la mente Porque la desesperación dice Pero cómo este hombre En un día o dos Va a cambiar Lo que yo no he podido En años Y otros supuestos Profesionales también Y es que la información Que hay Es una mierda Y claro lo digo Y está establecido Que es algo mecánico Como tantas veces digo No orgánico ¿Es mecánico o no orgánico? No Esto no son pilas El perro está vivo No podemos desnaturalizarlo ¿Por qué? Porque está establecido Las órdenes Los comandos El SID El CLAS El FUS Eso es lo que está establecido Está cristalizado La sociedad Que es algo mecánico Y no orgánico Además de escuchar Siempre lo mismo Que si problemas de conducta Que si mi perro es único Que si mi caso es único Que si no se puede Que si ansiolíticos Que si mi perro ya es Que es así Pues no Hay que entender El genotipo del carácter del perro Y el genotipo del carácter De nosotros mismos Para crear la simbiosis perfecta Que si la raza Que si la raza Tiene un carácter específico Que si uno es bueno Para los niños Como los boxers Los Staffordshire Hay genotipos Hay genotipos No hay perro Que es específico Para los niños Falso Y ahí llegan Todos los problemas Que si los perros De tamaño pequeño Son más agresivos Y un montón de mitos Y falencias Es decir Error, mentira, falsedad Engaño a nosotros mismos Disonancia cognitiva Conceptos de pensamientos Que atribuimos a nuestros perros Cuyas consecuencias Son gravísimas El antropoporcismo Que en tantas veces digo Darle cualidades humanas Al perro Es catastrófico Para ellos Porque pensamos Que el perro Nos lo hace a posta Nos entiende El perro Siente lo que estás pensando Pero no sabe Lo que estás pensando Cuantas veces Lo llevo diciendo Tanto decimos Que les amamos Tanto decimos Que les amamos Y primero es mi hijo Y cuando ya no podemos Se convierte En un cacho de carne con ojos ¿Y por qué? Por no aprender A ser el líder De la manada Protector Sí Primero es mi hijo Y luego se convierte En un cacho de carne con ojos Cuanto maltrato Cuantísimo abandono Por todas partes Y a la vez Camadas Y más camadas Y más camadas Por el Facebook Todos los días lo veo Y ya no de criaderos profesionales Sino de particulares Que cruzan a sus perritos Por ignorancia Y por Por tener una descendencia De su animal Es un capricho Es un capricho Es muy bonito La verdad Yo también lo hice Hace muchos años Una vez Pero es un capricho Como digo en el vídeo De las tres causales Aquí os dejo Por aquí os dejo La miniatura Ese vídeo Importantísimo Compartirlo Tenía que tener ya Medio millón de reproducciones Las tres causales Del abandono El capricho La incertidumbre Ve la soberbia Hay que ver ese vídeo Tenía que tener ya Mogollón de reproducciones No llega ni a dos mil ¿Qué coño pasa? Es muy bonito Sí Es muy bonito Tener una camada Ver el parto Ver los cachorritos Recién nacidos Hay gente que luego Hay gente buena Que luego los comprarán Y se informarán bien Nada más El perro entra en casa Que eso es lo que No paro de repetir Aprenda Aprenda la mente del perro Nada más Entra en casa Y no esperar a tener Los mal llamados Problemas de conducta Que no es más Que una mala comunicación Con estos animales Y punto Y el problema El problema de todo esto El problema de todo esto Es que mucha gente Se piensa Que tener un perro Será fácil Y que con un par de vídeos De internet Y de trucos Con cuatro pautas Con cuatro órdenes Lo tendrás controlado Y adiestrado Y ya se portará bien Para siempre Concepto humano Concepto humano El Cite Plus Concepto humano Siéntate Túmbate Grave error Cuantas veces digo Si piensas que el perro Es humano Espera respuestas humanas Y cuando no lo consigues Empiezas a tomarte Lo personal Y desde ahí Llegan todos los problemas Desde ahí Llegan todos los problemas Porque piensas Que el perro Te lo hace apuesta Y tu ego Y tu paciencia Se ven afectadas Y desde ese punto Que tu mente Saca lo mejor O lo peor de ti También otro vídeo Aquí os dejo la miniatura No llega ni a mil reproducciones Darle caña A estos vídeos Por favor Pasen a verlo Pasen y vean Los vídeos Y compartanlo Y sean cómplices Conmigo De esta causa Para salvar a los perros Que es mi vida Tendría también Que ser la vuestra A todos los amantes A todos los amantes De los perros Se supone ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque esta Esta lucha Porque amo a estos animales Con toda mi alma Y es indignante Lo que está ocurriendo Ah, no se lo creen Ahí están los datos Y los perros abandonados Miles y miles Por todas las protectoras De España Perreras Esperando a morir O en una jaula De por vida Las llamadas Que tengo un problema Con mi perro Es el 95% De auténtica desesperación Auténtica desesperación Al año Doy mínimo Atentos Al año Doy mínimo Cinco clases Para cachorros Solamente Lo demás Ya es el ultimátum Porque esa es mi pregunta ¿Por qué esperamos tanto? Y volviendo a lo de antes Las tres causales El capricho La incertidumbre Y la soberbia Las llamadas Son siempre las mismas Y si me gasto el dinero Y no se puede Lo he intentado todo Me he gastado un dineral En etólogos En adiestradores En veterinarios Ansiolíticos Miles y miles de pantas Y los problemas Son siempre los mismos Siempre me cuentan La misma historia Y la gente se cree Que su caso es único Y no Siempre es lo mismo Siempre son los mismos casos Siempre Tirar de la correa Inseguridad Ansiedad por separación Mi perro se me escapa Es agresivo Conmigo Con los perros Con todo el mundo No puede entrar Nadie en casa Y esto ocurre Este conflicto ocurre Y de ahí viene el vídeo Por no aprender a ser El líder de la manada protector El maestro protector Que todas las especies gregarias Sociales Se basan en eso En una escala social De reyes, caballeros y plebellos Pero como todo lo Comparamos con el ser humano Y criticamos al ser humano No nos gusta la palabra líder Parece que el líder es el tirano Y no El líder es el patrón del barco Hay que aprender Cómo se es El líder protector Ni más ni menos Mi vida se basa En construir La verdadera simbiosis Con estos animales Que son nuestros compañeros De viaje Y llevan con nosotros Miles de años Que nunca se nos olvide Nos ayudaron En nuestra propia evolución Como siempre digo Así se lo pagamos Así se lo pagamos No les damos a veces Ni media oportunidad Y sí Hay gente que lo hace bien Hay gente que lo hace bien Sin embargo Es una minoría Que se muestran curiosos Y deciden preocuparse Por entender desde el principio Que necesita un perro Encontrar su estatus Dentro de la manada Ahora mismo Pues no le he dejado ir por ahí ¿Dónde quiere? No para y está aquí ¿Esto es malo? ¿O es bueno? Nada Ahora pues está aquí conmigo Y no se lo permito Y ya está El perro necesita encontrar Su estatus dentro de la manada Ya sean dos individuos Humano o perro O más Porque son animales sociales Como nosotros Y según su genotipo del carácter Así se manifiesta De una manera O de otra manera Y cuando el perro No encuentra Su líder de la manada Protector Que es lo que enseña a la gente Cómo manifestarse De la manera correcta Que no es Ni dando las vueltas Ni dominas down Ni gritando Ni pegando O sea Que La gente que dice eso No tiene ni pajotera idea Porque nunca lo ha visto Ni lo ha sentido El líder de la manada Es una sensación interior Es una compostura psicológica Y mental Que te ayuda a estar seguro De ti mismo Y así el perro lo siente Y te sigue hasta el fin del mundo Y bueno Según sea el genotipo del carácter Así se manifiesta De una manera o de otra Queriendo encontrar Su orden jerárquico de nacimiento Es decir El líder De la manada Protector Y cómo es el líder De la manada Protector Ahora os dejo Con un epílogo Espero que os guste Un besazo Mi vida No es tan fácil Como mucha gente se piensa Cuidar todos los días A 15 perros No es ninguna broma Y que todo esté en armonía Y si quieres a tu perro Aprenda lo que piensa Y no lo abandones Vamos con el epílogo El líder de la manada No es para ignorantes El líder de la manada Es un sistema De la naturaleza Para la perpetuación De las especies Ya que también Hay hembra líder Y esta elige Al portador De los genes Que determinan Si eres organizador Maestro Protector Y que exista un orden En los miembros De la comunidad Diferentes en su comportamiento Ya que Cada uno Tiene una misión Dentro de la manada Y por ende Se ayudan mutuamente El líder de la manada Es el maestro protector Es el que tiene La iniciativa Al que todos Respetan Y le dan el paso Y por lo tanto Es el que da La cara Por los demás Y por eso Todos le protegen Y darían Su vida por él El maestro protector No entra en conflicto A no ser Que un genotipo Inseguro Dominante Quiera Arrebatarle Su estatus De equilibrio El líder de la manada No somete a nadie Ya que tiene Un escudero Un escudero En quien confiar Quien confía en él Es el Beta Pero amigos Eso es un tema Para otro vídeo El líder protector Se siente seguro De sí mismo Y se comporta Con soltura Sin miedo Se mantiene firme Y su composición Corporal Lo demuestra Está orgulloso Y su cuerpo Lo transmite Sus orejas Su cola Su caminar Él marca primero Y si lo hace Otro individuo Él lo hará encima Marcará siempre Por delante Es su carta De presentación Y todos lo saben Y es él El organizador Del sistema El líder De la manada No es el malo Ni tampoco El tirano Os aseguro Que no Y amigos Un momento Ya sabéis Si queréis Contactar conmigo www.borjacaponiacademy.com Y Ya sabéis Que yo enseño A los humanos A cómo hay que manifestarse De manera Maestro protector Decisión Tranquilidad Orgullo equilibrado Por supuesto Iniciativa Y lo más importante Nunca tener miedo Sin embargo Si precavido Todos confían en él Y todos Y todos Le respetan siempre El líder De la manada No es el malo Es el que tiene La iniciativa Y por supuesto Sostiene la tranquilidad Y el equilibrio De la manada Aprende a ser El líder De la manada Y el maestro protector En Borja Caponi Academy Si quieres a tu perro Aprende su mente Y no la abandones Y bueno amigos Si te ha gustado el vídeo Dar a like Dar a like Ahí a tope Compártelo con toda la gente Deja tu comentario Que es muy importante Para que El algoritmo De este YouTube Nos quiera un poco Hay que darle Mucha caña al canal Y compartirlo Con toda la gente Y bueno Ya sabéis Que podéis contactar conmigo En www.borgacaponiacademy.com No te lo pienses Porque si quieres a tu perro Aprende lo que piensa Y no la abandones Nos vemos Chao